Vamos a Matilde, Matilde Sosa Al público elegido en nueva campaña Si dejemos un aplauso, ¿verdad? Si, esta es más aplaudida Aplauso, aplauso Mientras Matilde llega de vuelta Alguien aplauso, me trajo en esta Sigue Coca Arranquen, movimos las cadenas, Coca, vamos Vamos, Coca Baila, que te vale la Coca, vamos, vamos Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos Sigue Agustina Agustina Vamos Agustina Nuestra mujer Agustina, va Laurita Vamos Laurita Vamos Laurita Aplausos, aplausos 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 Bueno, vuelve la olita y tomen en cuenta que son tres las que hay que elegir. Sigue Ana Rosa. Vamos Ana, desfila. Sigue Ana Beatriz. Mientras Ana Rosa llega a la línea. Sigue Beatriz. Vamos Beatriz. Vamos Beatriz. Vamos Beatriz. Muy bien. Mientras Beatriz regresa. Sigue Cristina. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! 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 Un aplauso para todas. Un aplauso. Un aplauso para todos. Hay un regalito para todas. Mientras el aplauso se está quemando la cabeza allá para ver quiénes son. ¿Quiénes son las regaladoras? Segunda princesa. Segunda princesa. A ver, un pasito adelante. Acá me dicen, no sé si coinciden con acá el aparato. ¿Laurita? Acá me dicen que es Laura. Segunda princesa. Sí, sí, objetivo. ¿Quién fue más aplaudida? La señora. Segunda princesa. Laurita. ¡Laurita! ¡Laurita! Y dos pasitos adelante. Y dos pasitos Laura. Segunda princesa. Primera princesa. A ver, a ver. A ver, ustedes un poco así racionado. Y no sé si... ¿A quién le da la cuestión? ¿Es de segunda? Segunda princesa. Laurita, segunda princesa. Ahora vamos por la primera princesa. A ver, veamos. Allá deliberan, deliberan, no sé si son aparatos, no sé qué son aquellos. ¿Quién es segunda princesa? ¿Primera princesa? Coca. Coca, un pasito al frente, Coca. Bueno, 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 ahora vamos a revelar la incógnita. ¿Quién es la reina? Martín. ¿Quién es la reina? Josefina Benaví, no, Benaví, no, López. Josefina López. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para ustedes. Fuerte el aplauso para todas. Por todas. ¿El aplauso para todas las princesas? ETEfina. ¿Se데ba? Buenas noches, ¿no? Bueno, a ver los chicos están van a acordar. Al centro, al centro. ¡Ahí viene la coronacía, reina! ¡Ay, qué bueno! ¡Princesa! ¡Ella es la reina! ¡Ella es la reina! ¡Ah, es la reina! ¡Qué bien, che! ¡Ay, corregulamos con 14 reina! ¡Coca, primera princesa! ¡Correcto y aplauso! ¡La reina, segunda princesa! El premio para la feina. Ahí le estás premiendo a la feina, a la princesa, que estás coronada y premiadas. Y qué califico, damos con un aplauso, mi querido, mi enorme. Vuelve a dejar llevarle el ascenso. Se te ponga para fotos. Para todas. Para todas las oficiantes en la ciudad de las miradas. Votos. Votos. Votos, muchas fotos.